Haber es Papa, el Cardenal Moitila, considerado el líder de todos los tiempos, alabado sea Jesucristo, un hombre que proclamó la paz a nivel mundial. Qué hermoso es que el sol de mi vida se ponga para el mundo y vuelva a salir para Dios. Llevó el Evangelio a más de 129 países. Y no tengáis miedo, Cristo dice, seamos hermanos. Juan Pablo II, el amigo de toda la humanidad. El domingo 20 a las 12 del mediodía, celebrando la Pascua de Resurrección. Aquí, por CERTV.